Family, hoy es un día de piscina compartiendo con mi suegra y mis cuñados la familia de mi moro. Así es, quédate hasta el final para que disfrute de esto y mucho más. Bendiciones. ¡Hola, families! Bienvenido a este su canal. Jets Family Plot, Jets Team, y millones para todos. ¡Saluda, Sofía y Dada! ¡Hola! ¡Hola, families! ¡Hola! ¡Hola, famili! ¡Hola, famili! ¡Hola, famili! ¡Hola, mamá! ¡Es mamá! ¡Familis! ¡Familis, nos paramos y le compramos unos ricos dulces de suegra! ¡Mamá! ¡Mamá de camino para donde la suegra en esplendor está fuerte! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Yo quiero los dulces! ¡Para dónde va! ¡Mamá, miren mis hermosas trenzas! ¡Parece que me hizo un realistado del salto! ¡Mamá! 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 A ver, vengo el video. Aquí está tocando mi corazón, adorando. Dios quiere. Mi amor, fíjame, mi amor. Mi amor. Fíjame, miren los dulces que le compramos a los dulces. Vamos, dos. ¡Vamos! Roleno. Dije, son súper ricos, súper buenos, esos dulces. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.